Tenemos aquí en los estudios de TV Sur Canal 14 al director nacional de Dinadeco, don Franklin Corella. Muy buenas don Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos. Anda en Obras Importantes, inauguración de proyectos acá en Pérez de León y también en Buenos Aires de Punta Arenas. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan en los diferentes medios y en las plataformas. Y gracias a ustedes por permitirnos estos espacios para hablar de lo que estamos haciendo en lo que hemos llamado el movimiento comunal del Bicentenario y sobre todo agradecer, aprovechar este espacio para agradecer todo el trabajo que hacen los líderes y lideresas en las diferentes comunidades que sueñan en una comunidad mejor y que todos los días hacen su mejor esfuerzo para sacar adelante el país. Don Franklin, bueno, ya se inició su gira esta mañana acá en el Cantón de Pérez de León, un proyecto importante en el sector del Águila de Pejiballe, en el Águila más bien del Cantón de Pérez de León, un proyecto de un salón multiuso con una inversión de 96 millones de colones y mañana una obra muy similar pero en el Cantón de Buenos Aires, exactamente en la localidad de Pilas, con una inversión de 86 millones de colones. Obras bastante importantes que van a traer y contribuir desarrollo a estas localidades. Sí, sí, para el comunalismo es fundamental y sobre todo para el desarrollo de una comunidad. Tener una sede, un espacio en el cual se puedan desarrollar actividades es fundamental, pensando evidentemente en la recaudación de recursos y sobre todo en un espacio mínimo de infraestructura necesaria. Un elemento fundamental, al final no tiene sentido tener una infraestructura con este costo y con estas características si no se utilizan. Así que precisamente en los próximos meses vamos a estar lanzando diferentes programas, uno de ellos es los centros deportivos comunales, que busca precisamente cómo crear un modelo de gestión y sobre todo un programa nacional que permita crear centros deportivos en la comunidad en el cual se puedan desarrollar diferentes disciplinas deportivas, se puedan transmitir en diferentes medios y sobre todo que la gente se sienta identificada con el espacio. Nosotros decimos darle vida al espacio, al final no tiene sentido tener un salón de estos cerrado o que la presidenta o el presidente de la asociación de desarrollo tenga las llaves y hay que ir a buscar cómo abrir el salón comunal para utilizarlo. Así que tan importante es tener la infraestructura como en este caso, como pensarlo en utilizar programas y que en los próximos meses vamos a estar lanzando. Bueno y no solo eso, sino que también le va a permitir a los jóvenes, a los niños reutilizar la infraestructura en actividades sanas y así evitar, porque en muchas comunidades se presentan una serie de situaciones con el tema de drogadicción, alcoholismo, que a veces se cuestiona qué hacen los jóvenes, en qué se entretienen, en qué pueden pasar su tiempo. Esa es una alternativa importante que podría contribuir a evitar esos flagelos. Sí, 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 es fundamental. Por eso mencionaba la necesidad de la vida al espacio. Si tenemos una infraestructura que vale cercano a los 100 millones, ¿cómo podemos tener abierto esta infraestructura en la mayor cantidad de tiempo y cómo poder desarrollar diferentes disciplinas, tanto deportivas como artísticas, para que la ciudadanía lo pueda utilizar? Así es como hemos pensado con los centros deportivos comunales o los CDCs, que es un programa nacional que busca precisamente tener en estas infraestructuras la sede de lo que nosotros llamamos estadios de minfútbol. Eso es lo que va a permitir, es que se vuelva un pequeño estadio comunal, el cual va a transmitir las diferentes competiciones y que nos pueda tener diferentes selecciones, tanto femeninas como masculinas, que utilicen el espacio precisamente para la práctica del deporte. Eso nos permitiría darle sentido, que los chicos y las chicas se vinculen con la comunidad, la oportunidad de al menos ser seleccionado en mi comunidad y participar en un campeonato representando a mi comunidad le genera sentido a la infraestructura y evidentemente también una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque nos permitiría tener una soda, una cafetería, donde cual la gente también pueda ir y generarle un recurso extra a la Asociación de Desarrollo, aparte del beneficio social que tiene, estar utilizando la infraestructura por los jóvenes. Don Franklin, y eso es sumamente importante porque usted llegó a una institución que a nivel comunal ha sido bastante cuestionada. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dinadeco? Y le hago la pregunta, ¿dónde está Dinadeco en la región Brunca? Bueno, Dinadeco está en la región Brunca. Dinadeco, yo hablaría de movimiento comunal. El movimiento comunal sigue siendo protagonista. Hoy por hoy nuestras comunidades se desarrollan gracias al esfuerzo de las asociaciones de desarrollo y sí, es evidente que se requiere un complemento claro de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y es por eso que estamos replanteando y repensando cómo debe ser el comunalismo en el Bicentenario. No es lo mismo hace 52 años, cuando se crea el Dinadeco y se crea el movimiento comunal, la realidad. ¿Por qué? Porque posiblemente hace 52 años lo que se ocupaba era la escuela, la plaza, la infraestructura básica, pero hoy lo que ocupamos son proyectos innovadores, disruptivos, capaces de que la Asociación de Desarrollo sea protagonista en la reactivación económica de la zona, que tenga espacios precisamente para la práctica del deporte y la recreación, generar espacios de participación ciudadana y sobre todo que se genere esa vinculación. ¿En qué estamos? Estamos estructurando programas, de hecho en los 52 años del comunalismo no sabían, estructurados programas como lo estamos trabajando ahorita, fomentando sobre todo la participación y las alianzas público-privadas. De hecho cada programa que vamos a trabajar tiene o está inspirado en el modelo de innovación triple hélice, en el cual participa la academia, el sector público y el sector privado. Eso es lo que nos va a permitir generar encadenamientos, evitar duplicidades y sobre todo la articulación adecuada de las diferentes instituciones. Pero ahí estamos hablando mucho a nivel de programa. La duda también a veces se genera es también por parte de la misma oficina. Nosotros conocemos que la oficina regional acá, se ubica en Pérez Celedón, es una oficina muy pequeña, son muy pocos funcionales, yo creo que ni secretaria tienen, si no me equivoco. También se ha hecho un reemplanteamiento de esa parte, porque los integrantes, los dirigentes, las asociaciones de desarrollo, los comités tutelares, todo este tipo de agrupaciones, asociaciones específicas, pues requieren el apoyo y la coordinación, pero a veces la falta de personal, pues limita un poco que se pueda atender de la mejor manera. ¿Han evaluado esa parte también de funcionarios? De hecho, un elemento que identificamos fue la necesidad, recordemos que hace 20 años la realidad de Inadeco era diferente a la actual. De hecho, hay toda una situación histórica, en algún momento se intentó cerrar por políticas desafortunadas de algunos gobiernos de turno y hubo un debilitamiento significativo de la cantidad de profesionales. Porque tengan una idea, hace 20 años éramos alrededor de 450 funcionarios, hoy apenas llegamos a los 150, para atender inclusive mayor cantidad de organizaciones de hace 50 años. Aquí la pregunta es cuál debe ser el modelo. Un modelo que sí hemos replanteado es la articulación precisamente con las federaciones y las uniones cantonales que nos permitan el desarrollo de directores ejecutivos y que pase precisamente por el fortalecimiento de uniones. De uniones o alianzas estratégicas que nos pueda permitir tener sedes. Hay un programa precisamente que se llama Comuna Center o plazas comunales, que busca precisamente solucionar el problema de la infraestructura propia para el movimiento comunal. Si yo pregunto cuál es la sede del municipalismo en Pérez Celedón, todo el mundo me va a decir que es el municipio. Pero si yo pregunto cuál es la sede del comunalismo en Pérez Celedón, no tenemos sede. Entonces... Y mucha gente hasta desconoce que exista la oficina de Inadeco. Por eso le decía, son pocos los funcionarios. ¿Cuántos trabajan acá en Pérez Celedón? Estamos hablando de unos cinco funcionarios. Sí, cinco funcionarios... Que tienen que atender seis cantones. Con más de 500 asociaciones de desarrollo. Esa es parte, inclusive, en la revisión que estamos de los procesos, la pregunta es cuál debe ser el ideal, cuál debe ser el modelo de atención que nos permita ser eficientes. Un modelo que consideramos que es eficiente es este mixto. ¿Por qué? Porque al final la lógica de aumentar la cantidad de empleados públicos con las características que eso conlleva, no quiere decir precisamente que mejore la gestión. Yo prefiero mejorar un programa en la articulación con la Unión Cantonal y la Federación de Asociaciones de Desarrollo, donde podamos tener directores ejecutivos e inclusive unidades operativas, en la cual se pueda pensar en un apoyo en temas de contabilidad, en temas de ingeniería y arquitectura, en el tema de proyectistas. ¿Pero para cuándo eso, don Frankie? Porque el asunto sería acá. Bueno, usted está en el periodo de don Carlos Alvarado y es un proyecto que no se debería quedar solamente en el papel, debería ejecutarse para evitar que haya una administración y vienen cambios en Dinadeco y sigue Dinadeco cada día sumergiéndose más y más. Sí, sí, hay un elemento importante y una responsabilidad que yo he asumido como director. Una, lo que ha sucedido con el movimiento comunal, una lucha que vamos a iniciar precisamente este año, considero yo por primera vez en los 52 años, que es la defensa de nuestro presupuesto. Nunca nos han dado el presupuesto que nos corresponde por ley. Para que tengan una idea, hoy nos adeuda el Estado costarricense al comunalismo alrededor de 110 mil millones. Y ahí es donde la gente se cuestiona y dice, ¿por qué nosotros como asociación presentamos un proyecto y hasta 3, 4 años sale o por qué no nos sale un proyecto? Entonces ahí es donde se aclararía eso. Sí, hay varios puntos. Una, la cantidad de presupuestos no nos dan lo que nos corresponde por ley. O sea, hoy apenas nos están dando el 34% de lo que nos corresponde. Y para que tengan una idea, este año le correspondería al movimiento comunal 34 mil millones, de los cuales solo nos dieron 11 mil millones. O sea, ni la mitad de los que corresponderían. Exacto, ni la mitad, en lugar de un 38%. Si nos dieran todos los recursos y se distribuyeran de forma igualitaria en todos los cantones, a cada cantón le corresponderían 423 millones de colones. Que invertiríamos en el desarrollo de las comunidades. Por eso una posición que hemos sostenido, inclusive con el Ministerio de Hacienda y con la misma Asamblea Legislativa, es que si queremos reactivar la economía, si queremos devolverle a los costarricenses, los que están pagando por impuestos, porque recordemos que los fondos de Dinadeco es precisamente el impuesto sobre la renta. Entonces la forma más práctica de devolverle a los costarricenses toda la discusión que tuvimos el año anterior con respecto a la recaudación de nuevos impuestos o de aumentar el tema de los impuestos es a través de dándole los recursos que le corresponde al movimiento comunal. Por eso, un elemento que hemos asumido, una lucha que hemos asumido es la defensa de los recursos, pero bien lo menciona usted. No es simplemente con más recursos, hay problemas estructurales complejos. Por poner un ejemplo, el reglamento de distribución de recursos de Dinadeco establece que hay que distribuir los fondos en dos. Y uno que se llama fondos por girar y el otro son fondos concursables. Los fondos por girar se distribuyen entre todas las organizaciones de forma igualitaria. El 2%. El 2%, entonces lo que estamos haciendo es agarrando en este año, agarramos 5.500 millones y le dimos 2 millones y medio a cada asociación que al final con 2 millones y medio no desarrolla la comunidad, pero sí diluís todos los recursos. Eso no quiere decir que, claro, las asociaciones de desarrollo lo utilizan de forma y lo multiplican, pero no se desarrolla un país o una comunidad de esa forma y lo otro son fondos concursables. Por eso la propuesta que hemos hecho y que ya está en modificación tanto de reglamentos como de los diferentes programas que ya hemos lanzado es estructurar programas estratégicos de desarrollo. Uno de esos es la promotora de desarrollo económico comunal y los programas que le hablé ahora con los centros deportivos comunales y los diferentes programas que buscan precisamente atender las necesidades que tiene la comunidad. Si yo tengo un programa, puedo cuantificar y cualificar en el tiempo. Y ahora, igual, yo me voy en tres años y medio, eso hay que plasmarlo en una reforma de ley que precisamente estamos construyendo y arrancaría la discusión a finales de este año en la Asamblea Legislativa con una presentación precisamente de una agenda de fortalecimiento del movimiento comunal que estaríamos liderando desde Dinadeco en articulación con Conadeco y con las diferentes federaciones. Pero sí, la pregunta concreta, hoy el Dinadeco como institución no es la misma de hace 20 años, hoy Dinadeco está muy débil. ¿Está en el olvido? Está en el olvido, un elemento muy particular, la gente a veces no sabe ni qué es Dinadeco. Exactamente. Hasta el año pasado, precisamente en el contexto del Día del Servidor Comunitario, tuvimos la primera campaña de comunicación para invitar al Día del Servidor Comunitario. Cabe mencionar que este año todo se prevé de que la sede del Día del Servidor Comunitario sea aquí en Pérez Celedón. Bueno, vamos a estar muy pendientes entonces de esa actividad que se desarrolla aquí en el Cantón. Así que va a ser una actividad bastante bonita, la vamos a hacer en la Asociación de Desarrollo de Pedregoso, de Pérez Celedón, la tierra de Keylor Navas. Así que es un elemento que nos tiene muy motivados y que también va a servir para lanzar el programa de Centros Deportivos Comunales. Y bueno, lo primero, y en mi vida pública siempre he sido claro y transparente, sí, estamos en una etapa en la cual el comunalismo debe evolucionar, debe actualizarse a las necesidades reales que hoy tiene el país y sobre todo ser protagonistas. Y aprovecho para decirles a todos los líderes comunales, a los representantes de las Asociaciones de Desarrollo, que estén atentos, sobre todo cuando les pidamos que nos apoyen en la Asamblea Legislativa en la defensa del presupuesto del comunalismo que tanto lo requerimos para el desarrollo del país. Don Frankie, le agradecemos muchísimo estos minutos y también para explicar un poco, sabemos que el tema de Dinadeco es muy amplio y todo lo que se requiere, pero agradecemos también estos minutos de su agenda porque también sabemos que se va a reunir con los funcionarios acá precisamente en la región para conocer algunos asuntos importantes, pero igualmente está su casa, TV Sur Canal 14 y por supuesto estamos muy pendientes de todas esas obras comunales que se desarrollen. Bien, muchas gracias y reiterar el agradecimiento a todos los hombres y mujeres que trabajan día a día por sus comunidades, muchas gracias por soñar en una comunidad mejor y sigamos haciendo patria y construyendo un mejor país desde las comunidades.